El niño salió de misa y se encontró en una medallita El niño salió de misa y se encontró en una medallita Que representa la imagen de la Virgen María, preciosa virgencita Y el niño se persina y le da su medallita Que representa... Hoy viernes 16 de septiembre, nadie sabe lo que el destino le tiene preparado Quiero un sombrero, le guano una bandera, quiero una guayadera y un son para bailar Quiero un sombrero, le guano una bandera, quiero una guayadera y un son para bailar Cuando va en el carnaval, se acaba toda la fe Vamos al terremoto que mata Elisa La fonda, el terremoto que mata Elisa Bueno, esta es la gran idea de Leonardo Cazzo Oye, qué calor tengo yo Ette le co a tte le coa Ette le coa a tte le coa Aaaaaaa Ette le coa a tte le coa Ette le coa a tte le coa onset a Rararararara Aaa Rrrrb Uuuuhh parano очка duuha Truu Ah Yat Den Want Hein tenemos Aaaaaaa 해 Leon El Gracias por ver el video.